Ayúdanos Señor con tu gracia para que esa capacidad que tenemos para discernir el tiempo, las estaciones, las situaciones de la vida, también nos ayuden a tener una visión más allá de lo común, una visión sobrenatural que nos permita también discernir esos signos de los tiempos que van marcando la época y la historia personal de nuestras vidas, que nos demos cuenta que estamos caminando en un tiempo de misericordia, un tiempo en que tenemos que saber acudir a ti con confianza para perdonarnos, para recibir tu perdón y para poder perdonar a los demás. Danos esa visión sobrenatural, Señor, de saber juzgar este tiempo presente como un tiempo de gracia, como un tiempo de vida, como un tiempo de salvación. En tus manos nos movemos y existimos, y ponemos toda nuestra vida bajo tu presencia y tu providencia. Abrenos los ojos, Señor, para conocer las maravillas de tu voluntad. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar.